Hola, ¿cómo te llamas y qué cursos haces aquí a MKS? Hola, yo me llamo Tomás Taladriz, estoy haciendo actualmente el curso del Año Intensivo en la Academia MKS y terminamos en julio, ya pasamos un semestre y todo va muy bien. Y esa primera vez que haces un desfile, ¿verdad? He tenido experiencia en Chile, que es mi país actual, con un marco que yo tengo en Chile y acá también, esta es como la tercera... Y es como te lo esperabas. Sí, sí, la verdad es que la energía que se vive acá es muy intensa, tiene que estar en orden, todo bien y me gusta mucho eso que se vive acá. Entonces, experiencias como esas te van a ayudar con los que son tu objetivos y lo que quieres hacer en tu vida, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que parte de mis proyecciones son a futuro estar en este tipo de eventos de la Fashion Week, sea en Milano o en otro lugar y vivir un poco esta misma experiencia, ir cada vez con nuevas metas, pero sin duda... ¿Y cuál es tu rol aquí? O sea, ¿qué tienes que hacer? Ahora estoy básicamente vestuario, modista, ayudo a probar los outfits, a que esté todo en orden con las marcas, con las modelos y también ayudo a todo lo que es la fotografía, video para estar en orden. Vale, vale, muchas gracias y buen trabajo. A ti gracias, chao, chao. Hola, hola, ¿cómo te llamas y qué hora tú te llamas? Yo me llamo Débora Dristi y soy del curso de Fashion Design en el MKS Fashion School. ¿Crees que estas experiencias aquí pueden ayudarles a alcanzar tus objetivos? Bueno, por lo menos enterro, esto nos ayuda a ver la finalidad de toda la démarche de creación del vestido y de cómo lo mostramos al público. ¿Y fue la primera vez que tu participas a mi défilé? En realidad no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias mucho, buen trabajo y buena jornada. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué es tu nombre y qué cursos te siguen aquí? Hola, soy Beatrice y estoy seguiendo el diseño de MKS ¿Crees que esta experiencia en el backstage puede realmente ayudar a lograr tu trabajo? Sí, creo que es una gran ayuda para nosotros que estamos empezando esta experiencia porque puedes ver el ambiente y cómo funciona ¿Y qué es lo que pasa con los colores y el estilo que ves aquí? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, he visto muchas escenas, contrastes fuertes y creo que esta es la paleta que estoy usando aquí ¿Y qué tienes que hacer hoy aquí? Sí, hoy estoy ayudando a vestir los modelos para algunas marcas y es una gran experiencia y parece genial Ok, muchas gracias, tengas un buen día y disfruta, gracias, adiós Adiós ¿Chao, como te chiami y qué cursos fai aquí a MKS y de dónde vienes? ¿Chao, mi llamo Grazia, frequento el curso de Fashion Design y vengo de Rizzo Calabria ¿Y pensas que una experiencia como esta, el evento de Yes Brand, pueda ayudarte a aumentar las tus conocencias en el ámbito en el que estás estudiando o aumentando lo que es el tuyo laboratorio? Sí, creo que sea una experiencia muy constructiva y será muy útil para un domingo y mi trabajo futuro ¿Y has visto alguna tendencia aquí que te ha incluido, que te ha gustado? Sí, he notado que hay muchos coloros caldos, accesos como un blu eléctrico, hay muchas trasparencias y me gusta ¿Es la primera vez que ha partido de una fila? No la primera, he also partyado a las otras como a vestirista, pero creo que cada uno tiene su verdad y sea útil un domingo durante mi trabajo trabajo Vale, gracias a ti, buen trabajo. Gracias a ti.